¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video informativo en donde, sí, estaba recién viendo los comentarios sobre lo que sucedió el pasado 30 de septiembre con el apagón del Internet. Bueno, pues mucha gente se burló porque la mayoría no pasó absolutamente nada, pero bueno, la mayoría están usando, los que comentaron en el video, son dispositivos modernos. Por eso no le pasó nada, pero esa noticia nadie te va a salvar para los teléfonos más viejos, porque a partir del primero de noviembre del 2021, es decir, el próximo lunes, WhatsApp habrá una actualización en donde dejará de ser compatible con dispositivos antiguos, como por ejemplo, en el caso del Android 4.0.4 o versiones anteriores. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuáles son los teléfonos que van a quedar sin WhatsApp a partir del primero de noviembre? Ponga mucha atención, los que tienen teléfonos Samsung afectarán a los modelos Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend 2, Galaxy S2, Galaxy S3 Mini, Galaxy X Cover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2. Los que tienen teléfonos LG son LUCID 2, Optimus F7, F5, L32 Dual, L5, Best L52, Optimus L5 Dual, Best L32, Optimus L7, L72 Dual, Best L72, Optimus F6 Ignat, Optimus L42 Dual, Optimus F3, Optimus F3, Best L42, Best L22, Optimus Nitro HD, Optimus 4X HD y Optimus F3Q. Ahora, los teléfonos con Huawei afectarán a los modelos Ascent G740, Ascent Mate, Ascent D4 XL, Ascent D1 Quad XL, Ascent P1S y Ascent D2. Ahora, las marcas que afectarán a Sony en este caso, afectarán los modelos ZTE B956, Grand X Quad B987 y Grand Memo. Ahora, los teléfonos de Alcatel y demás teléfonos también afectarán a los siguientes. El Alcatel Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Binko Sync 5, Binko Dark Knight, Lenovo A820, UMI X2, RON F1 y THLW8. Y para los que tienen iPhone, los siguientes iPhones que dejarán de ser compatibles con WhatsApp a partir del 1 de noviembre son solo 3, que son iPhone 6, iPhone 6S Plus y iPhone SE. Esos son los teléfonos o dispositivos que dejarán de ser compatibles con la aplicación WhatsApp a partir del próximo lunes, es decir, el 1 de noviembre del 2021. Así que, usted tome nota. Yo por mi parte, esperemos que le haya informado, esperemos que lo haya dado esta información. Compártelo para que también se enteren, aunque esta noticia fue hace unos días, pero aquí te lo estamos informando con más detalles sobre los dispositivos que dejarán de ser compatibles antes de que ya empiecen a trolear en los comentarios, como siempre. Bueno, muchas gracias por ver este video aquí en NBC TV Chile. Si te gustó, dale like y suscríbase a mi canal de YouTube y nos vemos hasta el próximo video normal. Chau, chau.